¡Ah, sí, bueno! ¿Juguetón, juguetón? Hablando de juguetones, ¡y más juguetón de todos, siga! ¡Ah, loco! ¡Chapote! ¡A ver, Chapo! ¡Vamos, chicos! Hola, soy Chapo, te digo colega Hola, soy Chapo, te digo colega ¿Cómo están ustedes? ¡Qué bonitos todos! ¡Sí! ¡Vamos a ir pensando que vamos a regalar el día del niño! ¡Alegría, amor y cariño a todos los niños del mundo! ¡Chapo! No, Chapo, ¿qué pasó? ¿Por qué esta no hay? Entonces, cuando esta no sale, va con cariño, ¿eh, chicos? Esta es la época de mucho cariño ¿Sí? ¿Cómo están? ¡Bien, Chapo! La mamá está media dormidona, ¿no? No, estoy bien en plena Están todas las hormonas, la agarra arriba, la agarra arriba Sí Muy arriba o muy abajo Pero estoy bien, Chapo Ajá No me quemé, Chapo No, 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 está bien Si vos ves que cierra los ojitos, capaz que está haciendo una siesta Si ves que me duerme una siesta, bancada No, 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 está bien, es para saber Está bueno pintarse los ojitos Chicos, igual está cocinando un bebito ¿Sabés la energía? Estoy haciendo un ser humano ¿Sabés la energía que necesitas para eso, Chapo? ¿Entendés, Chapo? Y yo que vengo cocinando pollos, radiones, promolomoses Y bueno, y bueno Si te van a pasar Cada uno cocinando Y no me quejo, ¿eh? Bueno, pero vos estás cansado ¿Eh? A veces Nadie te critica el cansancio A veces, a veces Me canso tratando de ser No, Chapo Díganos, señores ¿Qué? Vamos, ¿sí? Dale ¿Sí? Recuerden, el sábado hay función, ¿eh? Mi tía tiene función Hablando de plata Esa ¿Quieren o no quieren que le regalen nada? Luna se va a quedar sin regalos, ¿sí? Si no van el sábado, no tengo que regalar ¿Por qué me boté? Pero a Orne le queda bien, Chapo ¿Quién dijo que usted le queda bien? Es que a Orne le sale clave Y uno cree que sí Y no Ay, Dios mío Por eso me decían el kiosco ¿Qué haces, Flaco? ¿Tenés un caramelito? No tengo un plato para los tortitos Voy a ver un plato andazo Mira acá, Capo ¡Ay, Chapo! ¡Señores, señores! ¡Chapu! ¡De arte! ¡No! ¡Nos encanta! Dale, 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 dale ¡Qué producción! Cuidado lo que es eso Eso es arte Eso está hecho un pein, ¿no? Eso lo hice yo ¡Papá bofón! Todo cortadito así Con una tijerita Le va haciendo Le va pegando ¡Ay! Un collage Vamos Con el primer Chapo Tierte ¿A ver? ¿Sí? ¡Todo! ¡Ay! Se trabó Se trabó ¿Está bien, Chapo? No sé cuál viene Mándalo ¡Ah! Dale, dale A ver ¡Ah, ya! ¡Mirá! Cuadro por cuadro Ahí muestran cómo lo hicieron ¡Taca, taca, taca, taca! Y mirá lo que quedó ¡Ah! Todo cuadro a cuadro ¿Viste? Que te filma, te filma Te filma, te filma Te filma, te filma Es stop motion Me dice la... Stop motion Y qué laburo, eh Cuadro por cuadro Te quiero ver ¡No, claro! ¡No! La paciencia Porque imagínate Acalambrada la señora Va por ahí Y decís Che, la bufanda No salió bien ¡Uh! No, no tenés que volver El copito se corrió ¡Uh! Y vos te tenés que quedar En el mismo lugar Donde habías dejado Claro, sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué? Antes las grandes películas De ciencia ficción Se hacían así Las de dinosaurio Las de Star Wars Bueno, y el cine Empezó así también Godzilla Eso estoy diciendo No, de ciencia ficción Todo el cine Bueno, sí Lo que pasa es que Las primeras películas Fueron como muy de ciencia ficción La llegada a la luna Chicos, no peleen Sí, chavo Están los dos sensibles No me peleen No, soy una mujer embarazada No, esto es de panzona a panzona Es una cuestión De ombligos alejados ¿Viste? Claro, como ella es flaca Y se va poniendo gordita Tiene como un enojo Hace lo que ya hace años Ay, que ya Cálmate un poco Vamos en el segundo A ver En las redes A ver A ver, a ver ¿Qué? Ah, ah Objeto tonta Se comió la billetera Hay muchas que se comen la billetera ¿Viste? Oh La cartera también Mirá la cartera No Con el nombre que tengo Encima parecía cuero, cuero ¿Viste? Mar, mirá Pero aparte la etiquetita El fleco del La correa ¿Qué laburo? Te da pena comerla Como para después comerla ¿No? Oh, claro No, imagínate que hace eso El corte y el tipo no filmó Claro Ay, no apreté el botón Claro No, no, no Bueno, puede pasar Errar en su mano Señoras y señores Por favor Y así como está Chapotearte ¿Qué pasó? Está Chapochiste Chapochiste Bravo Barrida No, no, no 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 A ver la gente Encontrado Encontrado Será carita Te están botando mal Será catirado Chiste, chicos Chapochiste Empieza con chiste Claro Y sí Qué jodón Que está Chapote hoy Hola Disculpe ¿Es la casa del batarista? Sí ¿Está tu papá? Sí Es bueno Un poco viejo Pero bueno Es muy del 2003, ¿no? Dale, dale Ahí está ¿Cuál es el monedero Más, más, más chiquitito? Ay, ¿cuál? El corpiño Porque solo le entran dos pechitos Depende que es pechito, ¿no? Este es un toque más largo, ¿sí? A ver Mira, ha sido un tipo así Tenía las ovejas Y las ovejas No eran mamases, ¿viste? Él le traía al macho ovejo Para que hicieran sus cosas Y las ovejas decían No, no ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ay, no le pintaba No le pintaba Entonces Está bien en tener miedo Entonces El vecino Le dice Mira Lo que pasa es que las ovejas Vos las tenés muy chiquititas Entonces Se han criado tanto con vos Que rechazan a otro macho Que no seas vos Debería ser vos el encargado De hacer las mamases Ay, no Pero estás loco Eso no sé Eso está mal No, no, no Era el monedero No era el monedero Y está así Eh, loco ¿Y qué? Bueno Tanto pasó el tiempo Ya hablaron con la mujer Se estaba yendo a picada la economía Las ovejas no tenían Dice, bueno Y cómo se dice Y no, yo acá no voy a ir Voy a ir al monte Me la llevo al monte Después Ah, quería privacidad Claro De cuántas ovejas estamos hablando Bueno 88 No Ay, lo vejo Y entonces Y el tiempo le dice Pero después cómo voy a saber Si están embarazados o no Viste Mira, a la mañana se levanta Están al sol Están embarazados Están en la sombra No La sube todo Se las lleva Pa Llega Ay, por Dios Al otro día Se despierta Sí Él dice la señora Eh, vieja Vieja, ¿dónde están las ovejas? Al sol o a la sombra A la sombra, viejo No Bueno De vuelta Aquí la Uh, uh Se repita Sí Que aguante el viejo Sí Vieja, ¿dónde están? Al sol o a la sombra? Uh, así Tres meses, chabón Tres meses, mucho Todos los días, tres meses Así las ojeras Hinchados No Una mañana Vieja Decime, por favor ¿Dónde están? Sea al sol o a la sombra Mira, no están ni al sol Ni a la sombra Están arriba del camión Y una te está tocando vocera Ay, por favor Y bueno Porque se les hace costumbre Le gustó a las ovejas Border como todo en este programa Los pecos Sal de ahí Chivita, chivita Sal de ahí De ese lugar Porque están a la sombra Bien Vengan todos a jugar Bueno Dale Mirá que no somos ovejas No, bueno Ella, si le gusta Sigue con el peco No, chicos Casi me caigo No sabéis lo que hubiese sido El blooper del año Nos despedimos del último Chico, a punto de este terreno ¿Qué es eso? Ay, qué producción Deben tirar el platito Y lograr que la pelotita Entre y quede en el platito Ay, difícil ¿Entienden? Sí Más o menos Sí, es de losa Mi vieja está mirando Está más amenazada No debe estar muy contenta Le pedimos perdón a la mamá de Chapo Entonces, ¿cómo es el juego? Sí Debe eso ¿Lanzarlo? No ¿Lanzar el pozo? Está peguita la guía No, pero que alguien agarre acá Sí, sí, sí Mira Haces así Bueno, ahí no entró Porque lo agarró Mal ¿Sí? Tienes que entrar Y quedar ahí la pelotita Y sin caer el coso al piso Y sin caer el coso Empieza Ornela Que dijo que quería empezar Dale ¿Vos agarralo? ¿Es de tu vieja? ¿Eh? Sí Dale, dale, dale ¿Lo usa mucho? No Bueno Bien Bravo 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 No, pero él Detengo, detengo Si lo acordaste que entre Como los susanos Pero igual te pasa Porque eso pasa A ver Ah Ah Era con más foa Hay que ser más ruba Esta no Toma, vos la que no Ah Sí Adentro Adentro Bastante bien Te digo Qué guacha Ornela Tenía una técnica A mí estos juegos Practicó Practicó Me salen muy mal Estos juegos Ay, ay Cata Ay, Dios mío Cata Chicos, cualquier cosa Me disculpa Que estoy embarazada Sí Ah, bueno ¿Así? Sí 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 Con un ímpetu Uno sí Menos fuerte, ¿no? Ay, qué mortadela No, dale, va, va No seas policía No, no, no Soy mala, soy mala No, yo soy pésimo Gracias No, no, no Uno solo Chorra, chorra, chorra Cochina miseria A ver Le toca al locu Ay, Dios mío Es obvio que esto va a salir, man Locu, con toda su fuerza Lo ha puesto La mamá está mirando Va, ¿eh? Todo sabe Él va a leer el pimposo No No Estirá solo No Bueno, listo Lo ha perdido Lo ha perdido No, bueno No, dale Como no estoy embarazado ¿Qué? Bien Uno Uno De ese Bien ¡Bien! Que a ese se le van a borrar Gracias a la técnica Gracias a la técnica No, de verdad, borrar ¡Oh! Bastante bien, ¿eh? Cota va a ser una mujer Como para invitar la baila Porque siempre se va Empate, empate ¿Empatados? ¿Entonces qué? ¿Tenemos que desempatarnos? ¿Ese empatamos otro día? Piedra, vamos a poner la tijera Piedra, vamos a poner la tijera ¡Un, dos, tres! Listo, gano ¡Ay, Dios! Porque acá todo tiene que ser en el vivo Dale, dale Chico, estoy ganando mucho, ¿no? Sí Estoy ganando más Aush, aush Ajá Se escuchó ¿A dónde anda, Nalo? Afortunada en el juego ¿A dónde anda el marido? No, por saber ¿Cuándo al fondo? Para saber qué anda eso Mirá, vos estás embarazada, pero Pero pronto de licencia Pero estoy averiguada Le mando un saludo Pero el amor siempre está cerca ¡Ay, chavo! Mirá lo que es eso ¡Ay, chavo! ¡No! ¡No! Aprovechá No podemos hacer nada Se agarra de eso Para que lo tenga Para que lo tenga Hay que esperar un cachito